Pablo observa la cornisa de la casa maldita, ¿vale? Pablo es un investigador de los paranormal y se va a quedar una noche en una casa maldita, ¿vale? Y llega, se pone delante de la verga y mira la punta de la verga y ve que le pilla la misma vista sobre la cornisa, o sea que la puntita de la verga está sobre la cornisa, ¿vale? Pablo observa la cornisa de la casa maldita y ve que está alineada con, ¿cómo lo ponemos? Con las puntas afiladas de la verga Chan, chan, entonces las casas malditas va a ser así Llega y va a un punto en el que te quedes mirando para arriba y ves la puntita mirando en la cornisa de la casa maldita, siempre Si Pablo mide un ochenta y está a dos metros de la verga que tiene tres metros de altura ¿Qué altura tiene la casa? Entonces, llevo un dibujito así y tengo que tener en cuenta que Pablo lo está viendo desde su ojo, ¿vale? y vas a tirar sobre la verga Entonces, si esta es la verga y esta es la casa la distancia que hay del ojo de Pablo a la a la punta de la verga que mide tres metros es uno veinte ¿Vale? Tres metros menos uno veinte que mide Pablo ¿Ok? y también sé que desde Pablo de nuevo de Pablo hasta la verga hay dos metros me hace falta una toma ¿no? quiero ¿qué da tomar me hace falta? me hace falta el jardín tiene veinte metros de ancho es decir, lo que mide desde la verga hasta ¿dónde está Pablo? 20 ¿qué? 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 no, ¿qué? 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 entonces ahora tengo dos triángulos anales que son este chiquitito donde esto mide dos y esto mide uno veinte tengo este grande donde esto mide dos metros más veinte todo esto veintidós metros y lo que no sé lo que mide es esto pero ojo cuidado esto es lo que mide esto no es la altura del edificio ¿vale? esto es lo que mide esto entonces por semejanza uno veinte es a dos como H es a veintidós me queda H es trece coma trece coma dos metros lo que mide de aquí pero para sacar la altura completa le tengo que sumar la altura de pago entonces la altura del edificio es trece coma dos más un ochenta catorce metros va a salir el saltito y sin pensarlo bueno pues esto es lo más difícil que os pueden poner de semejanza ¿vale? que las alturas no coincidan pero es más compleja que eso nos van a poner ¿ok? que las alturas no coincidan por la altura del edificio